Un artículo que ofrece tranquilidad a todos los padres de familia. Hola tiburones, ¿cómo están? ¿Sabían ustedes que en México existe un grupo de personas que no opinan, pero que representan un mercado con un valor estimado de 3.500 millones de dólares? Nosotros somos Nara, Carlos y Natalia Marota Espinosa y juntos venimos a presentarles nuestra Teddy Chair. Teddy Chair es la sillita para bebés que sustituye a las periqueras. Este producto salió al mercado por primera vez en los años 80, pero estuvo muy adelantado a su época. Hoy venimos a presentarles la única versión mexicana y que con su ayuda queremos que se convierta en un básico que toda familia moderna debe de tener. En la hora de la comida no solamente aprendemos a comer, en la hora de la comida se aprenden habilidades sociales, habilidades cognitivas y habilidades emocionales. Todas estas habilidades se las podemos ofrecer a nuestro niño a través de la Teddy Chair. Tiburones, es por eso que hoy venimos por 450 mil pesos por el 20% de la empresa. Ahora voy a hacer una demostración para que vean cómo funciona. Pregable, súper ligera. La colocas sobre una mesa estándar y sientas al bebé y el niño queda a la misma altura que cualquier adulto. ¿Me la prestas? Claro que sí. Incluso, Patricia, ven, por favor, para que veas la sillita. Incluso te puedas recargar para que veas que la sillita es muy segura. No, Marcos, si se aguanta, ya le hicieron. O sea, ¿quieren que yo me siente ahí? No, Marcos, Marcos. Marcos. Esta sillita, la oportunidad que nosotros vimos es que el bebé empieza a comer en un promedio a los seis meses, pero hay muchos bebés, por ejemplo, mi bebé empezó a comer a los cuatro meses y no había ninguna sillita, las periqueras normales eran demasiado grandes para ella. En esta sillita, el bebé se siente contenido y lo más importante es que se siente integrado. El bebé ocupa un lugar igual que los otros integrantes de la familia. ¿Cuánto vale la sillita? El precio de venta al usuario final es de 1.500 pesos. ¿Por qué piensan que su empresa vale 2.250.000? Debe de tener ya ventas importantes. ¿Cuánto puede vender en el 2017? Apenas vamos a salir a venta. Llevamos realmente 10 meses en todo el proceso recorrido. O sea, llevan cero ventas. Cero ventas. No han vendido ni una sola silla. Ni una sillita. ¿Qué te diferencia de las demás? Lo que nos diferencia, que es el modelo de utilidad, son en las puntas un sistema de seguridad basado en unos resortes que actúan como amortiguadores, de manera que al momento de sentar al bebé con el peso, hace que los amortiguadores, por decirlo así, funcionen y entonces la sillita queda asegurada a la mesa. Esas las he visto en muchísimos lugares. O sea, igualita, que llegas, que la pones y demás. O sea, ¿estudiaron a nivel mundial la competencia que tienen? Sí. ¿Y qué diferenciador tienen? ¿Están más baratos? ¿Los resortes en las puntas? Yo la vi igualita. Se pone todo y además tiene un sello de que tiene, está garantizada y probada para la seguridad del bebé. O sea, nadie va a ver los resortes en las puntas. ¿Qué te diferencia? Precio, calidad. Hay 150 mil variedades. Los resortes que no los ves le dan una seguridad diferente. Sí, exactamente. Es diferente porque... Pero las otras también son seguras. También están probadas. Hay una modalidad que tienen un tornillo, que se aseguran y de esa manera aportan la seguridad y estabilidad a la mesa. La nuestra no necesita atornillar nada. O sea, con el resort. Pero lo que estás diciendo es que ninguna otra se pone así, pones el bebé y se queda así. Hay muchas que se ponen así, pero que no cuentan con el resorte que nosotros instalamos en las puntas. ¿Cuál es el precio de las otras sillas que no tienen el resorte que tú tienes? Varía ahí de entre mil, dos mil. O sea, tú estás más abajo que ellos, el precio. El precio del usuario final es de mil quinientos, pero nosotros que se lo vamos a vender al intermediario es a mil pesos. ¿Y a ti cuánto te sale? A nosotros nos cuesta seiscientos cincuenta pesos. ¿Seiscientos cincuenta pesos les cuesta eso? Sí. ¿Cómo haces que la gente realmente te pague más por un producto bastante conocido? En volumen pudiéramos lograr que los costos se redujeran. ¿Ya hicieron el cálculo de su costo de fabricación en volumen? Sí, podemos bajar, depende obviamente de la inversión, pero podemos bajar de 25 a 40% los costos. Es que yo veo que se están metiendo en una categoría que van, como tú dices, esto es un invento de los años 80. Con este producto en particular, mi recomendación es déjenlo y dedíquense a otra cosa. No le veo yo futuro a un producto que va 30 años tarde, que hay competidores que lo venden al público más barato de lo que a ti te cuesta. Hay veces que es mejor tomar las pérdidas, no pierdan más dinero y por esas razones yo estoy fuera. Yo creo que les falta hacer una investigación, les deseo muchísima suerte, pero yo también estoy fuera. Yo creo que no justifica un precio tan, tan diferente de lo que se podría comprar en otro lado, ¿no? Por lo tanto, me da pena, pero estoy fuera. El concepto me encanta en cuanto a que son mamás buscando cosas que sean útiles y que mejoren la usabilidad para los niños, pero este producto en particular, yo estoy de acuerdo con mis compañeros, no le veo futuro y por eso estoy fuera. Gracias. Patricia, Marcus, Luis y yo estamos fuera. Sí, yo estoy fuera también, porque no veo cómo se puede hacer negocio. Tal vez redireccionar un poco el conocimiento que traen a ver cómo pueden comercializar cosas y aprovechar este superequipo que tienen. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Dele. Hasta la hora. Gracias. No investigaron el mercado. Van 30 años tarde, que dejen de perder dinero y que se dediquen a otra cosa. Los tiene emocionados a pesar de que Rodrigo les dijo que no le metieran ni un peso más y que se dedicaran a hacer otra cosa. Sí, le vamos a seguir. Rodrigo, vas a ver que vamos a regresar y nos vas a apoyar. Pues por acá nos estaremos viendo cuando eso suceda. Muchas gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.